¡Vámonos! ¡Una, dos, tres! ¡Alabaré, alabaré, alabaré! ¡Alabaré a mi Señor! Número de los redimidos, todos alababan al Señor. ¡Otros oraban! Unos lloraban, otros cantaban, pero todos alababan al Señor. ¡Alabaré, alabaré, alabaré, alabaré! ¡Alabaré a mi Señor! No hay Dios tan grande como tú. ¡No lo hay, no lo hay! No hay Dios que pueda hacer las obras como las que haces tú. No hay Dios que pueda hacer las obras como las que haces tú. No es con espada ni con ejército, más con tu santo espíritu. No es con espada ni con ejército, más con tu santo espíritu. Y los enfermos se sanarán, y los enfermos se sanarán. Si tuvieras fe, toca, dale. Si tuvieras fe como un granito mostaza, eso lo dice el Señor. Tú le dirías a esa montaña, muévete, muévete. Y esa montaña se moverá, se moverá, se moverá. Si tuvieras fe como un granito mostaza, eso lo dice el Señor. Tú le dirías a los enfermos, sánense, sánense. Los enfermos se sanarán, se sanarán, se sanarán. Los enfermos se sanarán, se sanarán, se sanarán. Ahora otra. Dios está... Yo la canto. No le muevan. Dios... Dale, dale. Dios está... Voltea la guitarra al otro lado. Como estaba, así. Tócala. Dios... Dale. Dios está aquí. Tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como la mañana se levanta el sol, tan cierto que cuando le hablo él me puede oír. Santo, 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 mi corazón te adora, mi corazón sabe decir, santo eres tú. Amén. Hay que ver cómo se oye. Amén.